donde mataron el lápiz, entonces se entregó uno de lo que supuestamente, o mejor dicho, en este caso, de lo que participó, dicen que no. Vamos a escuchar, lo que dicen, con relación a este caso, miren la carita, que le miren la carita, bazooka, Orlando Reyes, dando en el blanco, veamos. Joan, que tú tienes que decir esto, Joan, da acusaciones que estás haciendo, Joan, eh, Joan, tú no eres culpable de esto, Joan, eh, Joan, eres inocente de esto, Joan, eh, Joan, ¿qué tú quieres decir de esto, Joan? Eh, Joan. Joan, licenciada, dígame, ¿qué quedó el caso en el día de hoy aquí? En el día de hoy la audiencia se aplazó a los fines de nosotros como defensa, eh, preparar los presupuestos. ¿De cuál caso estamos hablando? En el caso de Joan Rosario Martínez. ¿Dónde pasó este hecho? Este hecho ocurrió en Barrio Nuevo, Leradura, el lunes a las 4 y 30 a partir de esta hora. ¿De quién es usted abogada? ¿De cuál es de la parte? Joan Rosario Martínez, defensa técnica. Ok. ¿Usted qué espera en este caso, como abogada? Esperamos una libertad porque Joan no fue quien le dio muerte a ese joven. Ok. ¿El Ministerio Público qué dice, qué pruebas tienen acerca de esto? El Ministerio Público alegato. Ok. ¿Ahí lo hemos sido como es? Licenciada, yo he sido bueno. Muchas gracias, licenciada. A la hora. No, también, pues. ¿Dónde está mañana? ¿Qué está buscando? Bien. ¿Otra provincia? ¿Por un parqueo? ¿Por un parqueo? Sí.